Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Laura, por si no me conocen, si es la primera vez que están aquí, muchas gracias. Hoy les traigo estas cinco manualidades para decorar esta Navidad. Espero que les guste, a mí me gustaron mucho y como ya pudieron darse cuenta, estoy usando mucho el color negro, blanco y también voy a usar el dorado y como digamos el toque final va a ser el rojo porque no quiero dejar de usar rojo, no sé, me encanta para esta época y no puedo, entonces voy a usarlo igual esta temporada y creo que siempre lo voy a hacer, pero esta vez pues quería usar más blanco y dorado y un poco de negro. Entonces, espero que les gusten estas cinco ideas que hice, que son súper fáciles, súper económicas y pues sin más que decir, chicas, comencemos con el video. Espero que se queden hasta el final. Les quería comentar que, disculpen, pero a este muñequito de nieve que hice le falta algo, le faltan sus manitas y cuando yo terminé de hacerlo se me hacía como raro, decía, ¿por qué está así como que raro? Pero no sé por qué no me di cuenta y ahorita que iba acomodando las cosas para grabar esta introducción me di cuenta que le hacían falta las manitas, entonces, así que ustedes se la tienen que poner, no la vayan a dejar así si llegan a recrear esta manualidad. Para esta opción usé una de estas dos maderitas que compré en la tienda del Mighty Dollar y solo tenían estas con la bandera de Estados Unidos, no tenían otra, entonces decidí comprarla porque pues me funcionaba y lo mejor que solo me costó un dólar, lo único que hice fue pintarlo y estoy usando pintura acrílica y después usé estas letras de maderita que compré igual en esa tienda y aquí lo único que estoy haciendo es tratar de acomodarlos para que no me quedara tan chueco Yo lo dejé así sencillito, pero si ustedes gustan le pueden agregar más cositas, no sé, una florecita, algo de decoración y igual les va a quedar muy bonito Para la segunda opción usé esta coronita que conseguí en la tienda de segunda mano y solo me costó 3 dólares Aquí solo estoy usando pintura blanca porque no me gusta mucho así el verde, como se miraba entonces decidí hacerlo Para decorar en la parte de abajo usé este moñito que es del año pasado y esa florecita blanca que ven en el medio es como de papel pero no exactamente, no sé qué material sea y se lo puse aquí en la parte de abajo y después voy a recalcar la palabra que ya estaba ahí que era welcome, a bienvenidos y solo lo estoy recalcando con este sharpie negro y igual después lo voy a rellenar y básicamente fue todo lo que le hice a esta coronita y me gustó mucho el resultado así que espero que a ustedes también les haya gustado Chicas, para la tercera opción vamos a usar estos tronquitos que yo conseguí en la tienda de Hobby Lobby hace como 3 años pero aún los tienen y vienen un montón en una bolsita entonces si ustedes quieren recrear esto lo pueden comprar ahí Estos dos tronquitos los vamos a usar para el sombrerito del muñeco de nieve y estos tres que estoy pintando de blanco van a ser para su cuerpecito ¡Suscríbete al canal! Fa la 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 Tease the season to be jolly Fa la 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 Done we now our gay apparel Fa la 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 Troll the ancient y old-type carol Para esa cosita naranja que carga que no sé qué es nariz o no sé vamos a usar un pedacito de silicón fue lo que yo usé pero ustedes pueden usar un palito o no sé una ramita y lo único que hice fue pintarlo con sharpie naranja Igual con un sharpie negro le estoy poniendo los ojitos Igual voy a hacer lo mismo para hacerle la boquita Para su bufanda o abriguito voy a usar este listón de peluchito y creo que se lo dejé muy corto pero bueno ya ni modo y ahora estoy haciendo los botoncitos agregando ya los últimos detalles y ya al final vamos a agregar igual una base para que el muñequito se pueda parar y no se caiga y ahora voy a pegar el sombrerito y pues básicamente fue todo lo que le hice a este muñequito ¡Suscríbete al canal! Para la penúltima opción vamos a usar esta letra que ya viene pegadita que dice Merry Christmas, Feliz Navidad lo compré por 2 dólares en la Hobby Lobby y lo voy a pintar usando pintura en spray color dorado y para decorar voy a usar estas ramitas que le estoy agregando un poco de blanco para que tenga el look como que le cayó nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a usar un lienzo blanco para poder pegar esta letra que dice Feliz Navidad y en la parte de arriba voy a decorar con las ramitas que ya les mostré y básicamente fue todo lo que hice me gustó mucho la combinación de dorado, blanco, verde y un toque de rojo y pues ustedes le pueden agregar más cosas si así gustan pero a mí en lo personal me gustó más así como que me gustan más a mí las cosas sencillitas sin que tengan mucho pero a la vez se miren muy bonitas para esta última opción voy a usar este cuadrito en blanco y para decorarlo o ponerle algo voy a usar la palabra Joy estas letras son más grandes como pueden ver así que tuve que conseguir estas letras en Hobby Lobby ya que en la tienda del dólar eran muy pequeñas entonces no sé como que no se iba a ver bien y como les digo no puedo escribir yo porque tengo una letra muy fea entonces pues aquí solo estoy acomodando la palabra Joy y para decorar voy a usar unas hojitas que le corté a una ramita del año pasado que ya tenía entonces simplemente se las puse como a una orilla y luego en la otra no quise ponerlo en las cuatro orillitas pero solo puse eso y para decorar un poco le puse unas bolitas estas bolitas como de cherry y así lo dejé nada más pero ustedes le pueden agregar más cosas y creen que es muy sencillo pero a mí en lo personal me encantó como quedó chicas espero que les hayan gustado estas cinco ideas de decoración DIYs para esta navidad te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y si ya lo hiciste muchas gracias te veo en un próximo video cuídense mucho las quiero bye chau chau